El presidente de la República, Salvador Sánchez Tren, participó este 19 de agosto en la clausura de los quinto Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos Codicader, nivel intermedio 2015, justa que tuvo como subsede al país y reunió a 348 atletas de seis naciones hermanas en las disciplinas de Taekwondo, Judo, Lucha y Karate Do. El mandatario se refirió al compromiso que tienen las instituciones públicas y privadas y la sociedad en general de fomentar el deporte, ya que éste sigue siendo una herramienta forjadora de convivencia, salud y desarrollo. Nuestro oseo es también que su ejemplo llegue a muchos jóvenes, que haga reflexionar para que no desperdicien sus mejores años, aquellos que están tomando caminos equivocados.